Antes de continuar con las informaciones, quiero contarles que durante el transcurso de la tarde nos llegó un importante comunicado del municipio local, el cual vamos a leer a continuación. Se informa a la comunidad de Curanue que se va a desarrollar un operativo de toma de muestra PCR para la detección del COVID-19 en esa localidad. Este dispositivo preventivo es exclusivamente para los habitantes de dicho sector que no sean casos positivos confirmados ni tampoco contactos estrechos de quienes hayan sido notificados. Todas estas personas deben mantenerse en su domicilio haciendo su respectiva cuarentena. La fecha donde se va a realizar este operativo es este sábado 17 de octubre desde las 13 horas en la posta rural de Curanue. En esta acción preventiva participarán funcionarios y profesionales del Departamento de Salud Municipal, Autoridad Sanitaria, Capitanía de Puerto de Quillón, Carabineros de Chile, Personal de la Gobernación Provincial y de la Municipalidad de Quillón. Solicitamos a la comunidad de Curanue la mayor colaboración posible que asista ordenadamente a fin de evitar aglomeraciones y poder llevar a cabo esta actividad sin contratiempos. En Quillón nos cuidamos entre todos y todas. Juntos saldremos adelante. Esto lo afirma el alcalde Cristiano Ojeda Chihuay, alcalde de Quillón. Importante esa información que queríamos compartir con ustedes a esta hora de la tarde.